... que fue víctima de robo. Yo estaba saliendo, salí de la cámara de comercio a la 9 y entrando, que iba para mi casa por el pelo limone, me quitaron mi pasola. Ok, ¿qué marca es la pasola? Una así, azul. ¿Cuántas personas eran? Cuatro. ¿Pudo reconocer a alguno de los delincuentes? No. ¿En qué andaban ellos? ¿En qué se desplazaban? Eh, lo que me atraparon por delante andaban, no se veía bien, era como un poni negro y lo de atrás era una pejeo blanca. O sea, si los agarran, ¿usted los puede identificar? Bueno, estaba muy oscuro. Aparte de la pasola, ¿qué más le llevan? No. ¿Sólo la pasola? Sí. Solo la pasola. ¿A qué hora fue eso? A la 9 y algo. Ok. ¿Vuelvo a repetir el sector? Eh, de la otra del play de los limones, con la sujetación de luz. El vehículo era, me dice, una gran asis. ¿Qué color? Azul. ¿Estaba nueva para que los televidentes cuando, por si acaso, las ven? Cuatro meses de sacada. ¿Cómo llegan esas gente? ¿Usted era uno solo, eran varios? ¿Cómo fue eso? Cuatro, eran cuatro. ¿Cuatro elementos? Sí. ¿A pie, en un tipo de vehículos? ¿Qué? Pejeo blanca y poni. Y un poni negro. Sí. ¿Al momento de llegar a ustedes, qué le dijeron? ¿Cómo fue eso? No, ellos me, lo del motor me rodearon, sacaron una pistola, me la pusieron en el pecho y le tuve que dar la pasola. ¿Eso era muchacho, jóvenes? Jóvenes, jóvenes. Los de adelante, yo no pude fijarme bien en los de atrás. La niña mía, yo iba con la niña mía de 17 años y ella sirvió los de atrás, pero los de adelante eran de 20 a 21 años por ahí. ¿Algún número de teléfono, por si alguien la ve, al que le pueda llamar? 809-463-9252. Lo repite, por favor. 809-463-9252. ¿Su nombre? Atri. Esperamos que encuentre su pasola, porque es difícil uno trabajar y comprar algo para que venga un ladrón y se le lleve lo de uno. ¿Algún mensaje a esas personas que andan andando en la ciudad de noche? Que, por favor, no anden de noche. Yo, porque estoy haciendo un curso en la Cámara de Comercio y tuve que hacerlo, pero que no se puede andar en la calle. ¿Y a qué hora fue eso? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Muchas gracias, mi amor. Sí.